En el jardín El Pañuelito, integrantes de la Asociación Civil Maestros del Mezcal presentaron la primera expo maguey silvestre con más de 32 especies endémicas del estado, de los cuales aseguraron que nueve se encuentran en peligro de extinción por la creciente demanda. En entrevista, la maestra sócima Oliver Aguilar explicó que las especies en peligro de extinción son nueve, entre ellas el tepestate, madre cuiche y tobalá. Ahorita tenemos, hasta ahorita tenemos un recuento de nueve magueyes en peligro de extinción, hicimos por ahí un recuento de estos magueyes y por regiones tenemos el papalomé y el maguey de horno, estas han desaparecido por completo. En la Misteca Baja, en el Enebro, ya no hay pichumel, es un maguey que había, ya se acabó. En el Miahuatlán, el Bilía y el Belató, en la Chihuizo y en el Palmar. El Cuela, de San Juan del Río. El Bartoleño, en San Bartolo y la Reforma y Autepec. El Chuparrosa y el Gavilán, en San Miguel Suchiltepec y en San Lorenzo Gilotepecillo. Esos son los magueyes que están en peligro de extinción. Oliver Aguilar afirmó que están solicitando al gobierno del estado que apoya a este sector, pues indicó que es fácil hacer un seguimiento, sin embargo, no se cuenta con el apoyo para el rescate de los magueyes. Por ello, piden un plan para rescatar al mezcal de la extinción y exhortó tanto a productores como a consumidores a hacer conciencia sobre los daños del consumo excesivo de esta prehispánica bebida. Las dependencias dedicadas al campo y para los comercializadores, y también como consumidores, que sepan cuánto trabajo cuesta sacar una botella mezcal. Y sobre todo de un maíz silvestre es mucho más trabajo, porque hay que ir con el burro a unas dos horas y traerle una piña. Y estar muy orgullosos de que en Oaxaca se producen muy buenos mezcales. Este mezcal no solamente es para embrutecerse, sino es un mezcal que hay que saborear, es una bebida espiritual que lo usamos en nuestras comunidades en las cuestiones de ceremonia, rituales. Entonces tiene muchas funciones y la planta en sí nos da muchas cosas. Es una planta de veras maravillosa del maguey. En su declaración, el presidente de la Asociación Civil Maestros del Mezcal, Abel Alcántara Hidalgo, explicó que solicitará de manera formal a la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, desarrollen un plan de rescate, manejo y cuidado de las especies silvestres, y puntualizó que los maestros y maestras del mezcal ya están en busca de la certificación. Porque Gilberto acaba de solicitar que hagamos un diagnóstico y que sobre la base de ese diagnóstico digamos qué se necesita en cada región y qué medidas vamos a tomar en cada región. Esa es la propuesta que le hizo Gilberto a Conafor, a Conavio, a Semarnar y a CEDAF. El día 22 de julio, una comisión de maestros y maestras del mezcal estará con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico para empezar el proceso de certificación de los maestros. Con imágenes de Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.